Gracias por seguir en nuestra sintonía, como lo anunciamos, familiares de los PPLs en Guayaquil cuestionan el comunicado de la institución encargada de administrar y controlar el sistema carcelario en el país. Según la entidad, no habría una huelga de hambre al interior de las cárceles. Después del comunicado que circuló en redes sociales sobre el anuncio de una huelga de hambre en algunas cárceles del país, en la que los presos manifestaban su inconformidad en la provisión de alimentos, también de agua potable. Medidas de seguridad y entre otros factores. Inmediatamente aparecieron estos videos en algunas plataformas virtuales. Esto es pura agua, pura agua, lo que dan aquí, miren, miren, este es el almuerzo que dan aquí. Podemos haber perdido nuestra libertad, pero jamás nuestros derechos como seres humanos. No hay medicamentos, estamos achacados, no hay nada que comer. De su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de la Libertad, y Adolescentes Infractores, encargado de todo el sistema carcelario en el país, indicaba que las actividades en los centros de privación de libertad se desarrollan con normalidad, y que los directores han mantenido diálogos permanentes con representantes de los BPLs para escuchar sus inquietudes. Asimismo, resaltando que sobre la alimentación, los internos reciben tres comidas diarias, y que continuarán efectuando diálogos sin que se generen medidas de presión de parte de las personas privadas de la libertad. Familiares de los presos reaccionaron así en el exterior de la penitenciaría del litoral, al conocer de ese comunicado. ¿Qué normalidad va a ser, señor? Como no les dan agua para que se bañen, ellos tienen esa roncería que les sale en el cuerpo. En el este no hay comida, la comida son niños, esos chicos están muriendo de hambre. Ellos pan compran, pero ellos compran una funda de pan, pero lo que es uno, cuatro o cinco panes, vale cinco dólares. Asimismo, les consultamos cuando salieron de las respectivas visitas, si ese jueves hubo nuevamente alguna huelga de hambre en los pabellones. Hoy día míos no están en huelga, o sea, hasta donde yo vi no están en huelga de hambre. Se están recibiendo entonces. Se están recibiendo, pero no como deberían recibir una alimentación. O sea, ellos también son seres humanos. Aquí afuera le dicen a uno, le pintan todos los paladitos de colores, y adentro no saben todo lo que están viviendo los detenidos. El tema de la alimentación es uno de los puntos a resolver y fue tratado también el pasado 13 de junio, en una reunión del Consejo de Seguridad que trató la crisis carcelaria en la ciudad de Guayaquil, en la que también intervino el presidente de la República. El segundo tema es el que tiene que ver con la seguridad física de ellos mismos. Además, cómo se va a mejorar la alimentación de las personas del estado de la alimentación presidencial. Informó Charlie Piz.